Tenemos la sección esta en que rememoramos aquellos tiempos. Ahora nos vamos hace 15 años, tal como era Giorgio Moroder. ¿Os acordáis de él? Bueno, ahora está muy de moda, pero hace 15 años... Yo creo que decían que era así como un poco, en esa época, orterita y hacía música ligera, ¿no? La pinta que tenía no me acuerdo, la verdad. Lo vamos a ver enseguida con su tema clásico. Este Giorgio Moroder que, como dicen los italianos, mezzotedesco y también mezzitaliano. Con el Lukey Lukey. Lukey Lukey Superbomba. Lukey Lukey Superbomba. Lukey Lukey, Lukey, it's in my mind. Aumama, papamama. Aumama, papamama. Aumama, papamama. Aumama, papamama. Lukey Lukey, and the way she's burning, burning, burning up my mind. Aumama, papamama. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!